No es por gusto, es por una broma, es por una broma, gome Blanquita, un pajarito, Blanqui mira la cámara Blanquita, no te voy a hacer nada bonita, nada más que te estés salgando Mira cuánta sangre, Blanqui Come pajarito, come Pajarito rico Pajarito rico ¿Vas a dejar las plumas, Blanca? ¿Vas a dejar las plumas? ¿Vas a dejar las plumas? Gracias